En el nombre del Padre y del Hijo e del Espíritu Santo. Señor, que la meditación de tu pasión y muerte nos anime y ayude a tomar la cruz de cada día y seguirte para un día resucitar contigo en la gloria. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Primera estación. Jesús es condenado a muerte. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Pilato les preguntó, ¿y qué hago con Jesús, llamado el Mesías? Contestaron todos, que lo crucifiquen. Pilato insistió, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban más fuerte, que lo crucifiquen. Entonces le soltó a Barrabás, y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para que lo crucificaran. Segunda estación. Jesús con la cruz a cuestas. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Lo desnudaron y le pusieron un manto de color púrpura y trenzando una corona de espina se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una caña en la mano derecha. Y doblando ante la rodilla, se burlaban de él diciendo, salve, rey de los judíos. Luego lo escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella en la cabeza. Y terminada la burla, le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo llevaron a crucificar. Tercera estación. Jesús cae por primera vez. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado, traspasado por nuestras rebeliones, triturado por nuestros crímenes. Nuestro castigo saludable vino sobre él, sus cicatrices nos curaron. Todos cerrábamos como ovejas, cada uno siguiendo su camino, y el Señor cargó sobre él todos nuestros crímenes. Cuarta estación. Jesús encuentra a su madre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Simeón nos bendijo y dijo a María, su madre, Mira, este está puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten. Será una bandera discutida. Así quedará clara la actitud de muchos corazones. Y a ti, una espada te traspasará el alma. Su madre conservaba todo esto en su corazón. Quinta estación. El sirenio ayuda a Jesús a llevar la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Al salir, encontraron a un hombre de sirene, llamado Simón, y lo forzaron a que llevara la cruz. Jesús había dicho a sus discípulos, el que quiera venir conmigo, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Sexta estación. La Verónica enjuga el rostro de Jesús. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. No tenía figura ni belleza. Lo vimos sin aspecto atrayente, despreciado y evitado por los hombres, como un hombre de dolores, acostumbrado a sufrimientos, ante el cual se ocultan los rostros, despreciado y desestimado. Oigo en mi corazón, buscad mi rostro. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. No rechaces con ira a tu siervo, que tú eres mi auxilio. No me deseches, no me abandones, Dios de mi salvación. Séptima estación. Jesús cae por segunda vez. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Yo soy el hombre que ha visto la miseria bajo el látigo de su furor. Él me ha llevado y me ha hecho caminar en tinieblas y sin luz. Ha acercado mis caminos con piedras y yares, ha torcido mis senderos. Ha quebrado mis dientes con guijarro, me ha revolcado en la ceniza. Octava estación. Jesús encuentra a las mujeres de Jerusalén. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Jesús se volvió hacia ellas y les dijo, Hijas de Jerusalén, no lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque mirad que llegará el día en que dirán, dichosas las estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no han criado. Entonces empezarán a decirles a los montes, desplomaos sobre nosotros y a las colinas, sepultadnos, porque si así tratan al leño verde, ¿qué pasará con el seco? Novena estación. Jesús cae por tercera vez. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Bueno es para el hombre soportar el yugo desde su juventud. Que se sienta solitario y silencioso cuando el Señor se lo impone, que ponga su boca en el polvo, quizá haya esperanza, que tienda la mejilla a quien lo hiere, que se arte de oprobios. Porque el Señor no desecha para siempre a los humanos, si llega a afligir, se apiada luego según su inmenso amor. Décima estación. Jesús es despojado de las vestiduras. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Cuando llegaron al lugar llamado Golgotá, que quiere decir la calavera, le dieron a beber vino mezclado con hiel. Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de crucificarlo, se repartieron su ropa echándola a suertes y luego se sentaron a custodiarlo. Undécima estación. Jesús esclavado en la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Encima de la cabeza colocaron un letrero con la acusación, Este es Jesús, el rey de los judíos. Crucificaron con él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a la izquierda. Los que pasaban, lo injuriaban y decían meneando la cabeza, Tú que destruías el templo y lo reconstruías en tres días, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, baja de la cruz. Los sumos sacerdotes con los letrados y los senadores se burlaban también diciendo, A otros ha salvado y él no se puede salvar. ¿No es el rey de Israel? Que baje ahora de la cruz y le creeremos. Undécima estación. Jesús muere en la cruz. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu Santa Cruz redimiste al mundo. Desde el mediodía hasta la media tarde vinieron tinieblas sobre toda aquella región. A media tarde Jesús gritó, Elí, Elí la masa bactaní, es decir, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Al oírlo algunos de los que estaban por allí dijeron, A Elías llama este. Uno de ellos fue corriendo, enseguida cogió una esponja empapada en vinagre y sujetándola en una caña, le dio de beber. Los demás decían, Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo. Jesús dio otro grito fuerte y exhaló el espíritu. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados, realmente este era hijo de Dios. Decimotercera estación, Jesús es bajado de la cruz y entregado a su madre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados, realmente este era hijo de Dios. Había allí muchas mujeres que miraban desde lejos, aquellas que habían seguido a Jesús desde Galilea para atenderle. Decimocuarta estación, Jesús es puesto en el sepulcro. Te adoramos, Señor, y te bendecimos, porque por tu santa cruz redimiste al mundo. José, tomando el cuerpo de Jesús, lo envolvió en una sábana limpia, lo puso en el sepulcro nuevo que se había excavado en una roca, rodó una piedra grande a la entrada del sepulcro y se marchó. María Magdalena y la otra María se quedaron allí sentadas en frente del sepulcro. Música Gracias por ver el video.